Doblajes Chorras de Sender presenta ¿Así que el gamberro que destroza a Audi se ha vuelto a atacar? Espérate que me pica la oreja, ¿qué me decías? No, que digo, que si es verdad que ha vuelto ese vándalo que destroza a los coches Audi Hombre, pues mira, no sabemos si es el mismo, pero últimamente están rayando muchos coches de marcas Audi con Ashe y le escupen, le escriben tontor pijo en los cristales Y claro, los conductores se quedan pues dolíos, pero ya pillaremos a cabronía, ya le daremos ya lo suyo, hombre Madre mía, tantos canales que tiene la TTT y no dan más que mierda en to Los coches que salen en este vídeo son de la marca Audi, totalmente inventada Cualquier parecido con una marca que exista de verdad es pura coincidencia ¡Va, hombre, va! Soy una entera y voy de lista por la vida, pero estoy de buena No soy al amigo graciosillo que no pinta gran cosa, chicos Yo soy el susu que hay en todas las series, como Jack de Perdido Yo soy el personaje duro y carismático tipo Spikes ¡Me enteras! Eso soy yo, que soy el macarra ¡Anda! ¡Qué fuerte! ¡Aaah! 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 ¡Le pongo cara de asco! ¡Ella también! Y aquí soy el que parte el bacalao, no le da Madre mía, vaya tanda de anormal en medio de buscar ¡Verónica Gar! ¡El misterio del Audi! ¡Ay! A ver, tú vas andando por el desierto y te encuentras una tortuga en calzoncillos ¿La violas o la matas? ¡Hombre, según, ¿de qué color son los calzoncillos? Son de color rosa furcia Me cago en la leche, puta Oye, ya sabe tu madre que eres así de mal habla, criatura Mi madre, le voy a hablar de mi madre Espérate, que me viene una ventosida Joder, qué cerdo A ver, cuéntame exactamente cómo transcurrieron los hechos aquí contados Pues iba yo de peregrina y me cogiste de la mano ¿Cómo? ¿Me cogiste de la mano? Yo iba de peregrina y me cogiste de la mano Y agarra tu cintura te cantea a la sombra de los pinos Anda, mírate este ejemplar de la revista Quore Explica todo lo que pasó Vale, alguien ha estado rayando a Audis Y ahora los ricos quieren matar a todos los pobres en venganza ¿Y a mí qué me importa? Pues porque te contrato a ti para encontrar al culpable ¿Cómo? Si no lo encuentras, te echaremos la culpa a ti ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? Joder Mientras tanto, al día siguiente Hola, chavales Hoy en clase de educación para la ciudadanía El señor Casablanca nos va a explicar Qué le ha pasado a su Audi Que alguien se lo ha rayado Pobrete Gracias, majo Anda, toma El CD de Boys, Boys, Boys de Sabrina Gracias Hola, papá Hola, papá, soy yo Uy, es que hijos más tontos tengo Ojo, qué rancio Pues resulta que alguien ha estado estropeando los Audis de los ricos de la ciudad Los rayan con las llaves Escriben cosas soeces Les tiran caca de gorrino Y claro, los ricos no podemos permitir que los proletarios nos hagáis algo así Porque somos mejores que vosotros No tenemos que respetar las normas de tráfico No tenemos que poner los intermitentes En fin, que somos mejores que vosotros y más guays, ¿sabéis? Es verdad, son mejores que nosotros ¿Veis? Chihuacá tiene razón Ajá ¿A dónde quiero ir a parar con esto? Pues que cuando consigamos demostrar que ha sido un proletario piojoso Así os vamos a dejar el culo a todos ¡Culo! ¡Al recreo! Oye, Logan, necesito que te infiltres en casa del señor Casablanca Si descubras y esconde algo, porque me huele a chotuno Bueno, tampoco tengo nada mejor que hacer, así que... Verónica investiga a los pijos Eh, nenas, vamos a mi limusina, que os voy a enseñar lo que vale un pene ¿Querrás decir un peine? No, no, yo sé lo que digo Hola, yo soy la ayudante del chofer Que me han dicho que a ustedes también les han estropeado el Audi, ¿no? Por eso van en limusina Posi, y sospechamos de un motero mexicano macarra que nos cae muy mal ¿Y por qué me ha enseñado a mí cuando lo cuenta? Porque tengo un Audi y puedo hacer lo que quiera ¿Cuál motero? ¿Ese de ahí? Hola, soy el motero mexicano macarra ¿Qué pasa, artista? Sí, sí, ese mismo era Oye, Logan, que los ricos le echan la culpa al Weevil, igual que en todos los capítulos ¿Tú cómo lo llevas a la investigación? Pues yo estoy aquí pasando el rato en el toptopollas del Duncan Va, Duncan, si te portas bien te doy un suku ¡Sugus! ¡Duncan amigo! ¿Logan jugar con Duncan amigo? ¿Qué? ¡Quita ya de encima más camierdas! Logan se cansa de jugar con los tontacos y se va a infiltrarse en casa de los Casablanca ¡Epa, ya que voy! ¡Hola, persona! Madre mía, la que hay que aguantar para poder echar un polvo con la Verónica Oye, ¿cuándo viene tu madrastra y la interrogo sobre los Audi? Que, bueno, aparte es que está como un tren ¡Un tren! Hola Me llamo Cordelia y estoy más buena que los Doritos Tex-Mex No, si así ya lo dejaste claro en el doblaje de Ángel ¡Eh, Doritos! Yo mejor me tapo con el cojín Me voy a beber un cubata a las nueve de la mañana porque yo lo valgo Eh, viva de Fleppard Yo me voy a meter ya en el agua ¡Eh, fresquita! Madre mía, que jamierga Joder, que ganas tengo de empezar a interrogarla ¡Eh, vulcaniano, choca! ¿Sabes que nunca he sido a Venus en un barco y Harinauer? ¡Oye, chica! ¿Dónde vas, mi amor? ¡Azollá, preguntones! ¡Toma! Oye, chica, qué mala virgen tienes hoy ¿Qué te pasa? ¿Tienes las reglas o qué te está pasando? No, es que estoy de mala leche porque todavía no he encontrado al que raya los Audis Ah, yo te puedo ayudar He estado mirando una ficha del ayuntamiento y he encontrado una información A ver, cuéntame Pero antes cuéntame un chiste, mi graciosillo amigo étnico Pues esto era un tío que cada dos por tres, seis Vale, y mejor no me cuenten más chistes, dame la información y ya está Pero, ¿qué vas a hacer ahora? Ya te lo he dicho ¡Follar, preguntones! A de mientras, los pijos se reúnen A ver, ¿qué vamos a hacer para vengarnos de los proletarios que nos han rayado los coches? Bueno, mira, yo he pensado que vamos a ir allí y les vamos a prender fuego a todos Pero con gasolina de 90 octanos, de la que contamina bien Y así protegemos nuestro derecho a conducir como subnormales A no cumplir las normas de tráfico A poner en peligro la seguridad vial Porque nosotros lo valemos ¿Pero cómo lo vamos a hacer? Pues mirad, he alquilado un autobús Que lo vamos a conducir entre todos los pijos para ir hasta el barrio de los pobres ¿Qué os parece? ¿Este tío no sabe lo que ha caído en mi policía? Sí que lo soy, pero he envejecido mal ¡Eh, Mahoney! Hola, Teniente Hightower ¡Arranca, Otto, que nos vamos! ¡Vamos para allá, colegas! Yo paso y me voy en mi cochazo, que estoy demasiado buena para ese autobús Pues mira, la información que tengo es sobre el Weevil ¿El Weevil? ¿Y qué le pasa a ese fornido mexicano calvito? Ahí, espera, que me voy a poner ahí adelante contigo Y así miramos los dos para allá Pues nada, resulta que el Weevil en realidad nació en una familia de millonarios Tenían cuatro o cinco Audis Hostia, eso explica por qué en cada temporada están más gordos que en la anterior Sí, pero al final cayeron en la bancarrota, se arruinaron y ahora se junta con los Macarra Interesante Voy a escribir aquí, Krau, que es lo primero que se me ocurre Krau Eh, ¿qué está pasando aquí, Quillo? Pues nada, papá, aquí vamos a echar un casquete, pero nos ha interrumpido Pues vaya Más tarde Hola Weevil, ¿qué haces? Pues nada, aquí jugando al Prince of Persia con mi Spectrum Joder, estás a la última, ¿eh? Bueno, así que has descubierto que yo antes era millonario y ¿qué vienes? ¿A extorsionarme? No, vengo a que confieses que has sido tú el que ha destrozado los Audis Porque seguro que has sido tú, ¿verdad, cabronías? Hombre, pues sí que he sido yo Es que estoy hasta los huevos de que en todos los capítulos me echen la culpa de todo Y he dicho, por una vez voy a ser el malo, de verdad Además, que me arrepiento de haber sido un pijo Y quiero hacer algo bueno por el mundo, jodiendo a todos los demás No, si yo te entiendo Si los pijos son unos hijos de puta y habría que matarlos a todos Pero claro, si ahora me van a echar a mí las culpas, pues casi que putada, ¿no? No, mujer, tranquila, yo ya me he quedado a gusto Les he destrozado a los coches a esos hijos de puta que no saben conducir Y ya ahora me entrego para que a ti no te echen las culpas, ¿vale? Hombre, se agradece Pero en cuántico van de camino hacia la comisaría ¿Qué ha pasado aquí? Pues que se han puesto a conducir el autobús Igual que conducen cuando van en Audi Y lógicamente se han esclavado en el barranco ¡Esclavado! Ahí no me he de peso en la cabeza Que eres más mongolo que Chris Martin Oye, Logan, que no caes que sigas investigando Que ya se han muerto todos los pijos Sí, hombre, ya sabes cómo conducen los que tienen Audi No ponen los intermitentes Se saltan los CEDA y los STOPS Se pegan al culo del de delante Corren a 40 kilómetros más de lo permitido Y se creen que solo vamos de la carretera, vamos Hijos de puta Logan, ¿no contestas? Qué cansina la Verónica, ¿no? ¿No le vas a contestar? Pues vas, es que no Logan A callar Aquí mando yo Ven acá para acá, cordera Ahí va Pues nada, peor para él Me voy con el motero ¡Vóntate en la moto, jamelga! ¡Casi hay ritmo de la cebolleta! Ay, es tan caballeroso For to be guay Anda, ¿qué? ¡El señor unicornio! Oh, nadie ha comentado que soy Flash de Smallville ¡Fiiiinn! Madre mía, chaval Eres más tonto y no naces Buenた peoples ¡Te has llamado a mil ぽ a la vez! ¡Shitman! ¡Apú a la vez! ¡Sí! ¡장을 Vas bien ¡Suscríbete!